Otra manera de obtener modelos 3D que se utiliza desde hace tiempo, pero que ahora se está automatizando y es cada vez más accesible, es obtener modelos 3D a través de fotografías. Si tengo un objeto 3D como puede ser nuestro taburete y le echo diferentes fotos por todos los ángulos posibles, pues de alguna manera puedo reconstruir el objeto 3D. Estos programas de reconstrucción antes funcionaban de manera manual, había que hacer una reconstrucción manual para encajar puntos y ahora cada vez más tenemos reconstrucciones automáticas y programas que son accesibles a nosotros. Así que vamos a hacer alguna práctica donde simplemente con nuestra cámara, con la cámara del móvil, pues vamos a poder hacerle la foto a este elemento y meteremos esta foto en un programita y reconstruiremos el objeto 3D. No va a funcionar con todos los objetos 3D ni a veces nos va a dar la calidad que nos gustaría, pero bueno es una manera que es bueno que conozcamos porque para ciertas cosas, a veces fachadas, cosas grandes, pues puede ser una manera muy buena de reconstruir un objeto 3D. Así que vamos a conocerla y no sólo conocerla sino vamos a ver qué genera los programas de reconstrucción 3D, qué formato de archivo genera para ver cómo podemos seguir trabajando, qué obtenemos y cómo podemos seguir trabajando con ese fichero. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacer fotos.